¿Te vas a mojar? ¡No! ¡Hola Jeepies! ¿Qué tal estáis? Hoy nos hemos venido al parque. 3, 2, 1, ya. Yo creo que gana Katy. ¡Gana Katy! ¡Gana Katy! Ha ganado Katy y se tira Katy. ¡Gana Katy! ¡Locura! ¡El tobogán! ¡Viene, viene, 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 viene! Es súper rápido el tobogán. Ya lo sé, lo que yo les dije. Dani, ¿te vas a mojar? No sé. ¿Te vas a mojar? ¡Qué suave! Hay un tobogán que quiero pagar. ¡Vamos! ¿Cómo, cómo? Es que hay un tobogán súper gratis. Como si trabajas en unos donuts. En donuts. ¡Vamos, vamos! Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos. Lo tenemos que hacer nosotros también. ¡Ah! ¡Esto está muy chulo! Casi sale volando Vamos, vamos Espera Oh, da Oh 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 Dani Oh 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 O Woman She's Oh Oh 3, 2, 1 Bueno, ahora está Daniela, Katia y Erika jugando a hockey ¿Os lo podéis creer? ¡Pues yo! ¡Mira! 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 ¡Gol! ¡El perro es parado! ¡Mira! Daniela, tienes munición todavía, ¿no? Sí, tengo un montón Voy a hacerte un doble, ¿vale? ¿Sabes lo que es un doble? No, mira, un doble Mira ¡Mira! ¡Ey! ¿Comer bolas? ¿Por qué no tienes? ¡Va! 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 ¡Ataca! ¡Va! 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 Ahora te he atras, te he atras. ¿Qué tal? Wow, mola. Aunque variamos, pero mola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo es? No tengo ni idea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La otra 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 otra. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo Nos vemos en la próxima y no olvidéis ¡Ser shipis! ¡Adiós! ¡Adiós!